Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. La crisis de facturación de Andercel y Akan Sabank en el famoso restaurante. Andercel y Akan Sabank, como una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas, suelen destacar por los lujosos lugares donde pasan tiempo juntos. Sin embargo, el incidente ocurrido anoche en un famoso restaurante fue tan notable como la relación de la pareja. El dúo enfrentó una inesperada crisis de facturas en el popular restaurante que eligieron para una cena romántica. El comienzo de la noche fue bastante agradable. Ander y Akan pasaron momentos románticos en un ambiente agradable, disfrutando de una comida deliciosa. Sin embargo, hacia el final de la cena, la cuenta que trajo el camarero a la mesa de repente arruinó todo el romance. Después de revisar los detalles de la factura, Akan encontró una cantidad mucho mayor de la esperada y no pudo ocultar su sorpresa. Akan Sabank llamó al gerente del restaurante y quiso aclarar la situación. Se dio cuenta de que algunos artículos de la factura no coincidían con los artículos que había pedido. Exigiendo una explicación detallada al gerente, Akan pidió al restaurante que aceptara su error y volviera a emitir la factura. Sin embargo, la actitud del directivo complicó aún más la situación. La discusión estalló cuando el gerente argumentó que la factura era correcta y debía pagarse. Esta situación también llamó la atención de otros comensales del restaurante. Ander intentó tener una actitud calmada para evitar que la situación se volviera más tensa, pero la determinación de Akan hizo que el incidente empeorara. Esta tensión con el personal del restaurante provocó que aumentaran las miradas curiosas alrededor de la pareja. Al final, el gerente del restaurante tuvo que dar marcha atrás ante la determinación de Akan y sus justificadas objeciones. Se volvió a emitir la factura y se realizó el pago por el importe correcto. Sin embargo, este incidente eclipsó la velada romántica de la pareja y recibió una amplia cobertura en la prensa. Este incidente, que se difundió rápidamente en el mundo de las revistas, reveló una vez más la solidaridad en la relación entre Andercel y Akan Saban y el apoyo mutuo. Si bien sus fans aprecian la capacidad de la pareja para superar juntos esta crisis, parece que este error del restaurante dará que hablar durante mucho tiempo. La crisis de las facturas de Andercel y Akan Saban que en el famoso restaurante causó gran repercusión en el mundo. De las revistas. La actitud de la pareja ante este incidente y el apoyo mutuo demostraron una vez más la fortaleza de su relación. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.